¿Cuántas veces se dice el lunes hoy empiezo? Hoy empiezo la dieta, hoy empiezo a dejar de fumar. Y la novedad del fin de semana es que desde el Ministerio de Salud de la Nación han generado solamente un portal con una guía para dejar de fumar. La página se llama www.msal.gov.ar de Ministerio de Salud, msal.gov.ar y ha generado la verdad que un interesante proyecto de descarga gratuita de un manual de cómo dejar de fumar. Y digo interesante porque han trabajado psiquiatras, psicólogos, especialistas, pedagogos en generar una base didáctica a través de internet y gratis para dejar de fumar. Control del Tabaco es un programa nacional con una página web gratuita que la verdad que puede tener resultados según los especialistas bastante útiles.